Creo que sí Ah, es que se desmuteó Otra vez que entró otra A ver cómo está de OP este mono Ahorita como es nuevo debe estar OP Todos usando al nuevo Ay, qué asco, lo que iba ¿Por qué me subo con esto, güey? Tiene una voz bien tétrica No, no, es que la risa la puedes hacer A ver, uno, dos Ahí están Hijo de ese puto madre Me voy Acá atrás, ayúdale Dejalo, vete, vete Cómo me pegaron todo Se muere la Hay que llevarle apenas a este mono Ahí voy contigo, ahí voy contigo Corre bien chistoso Cómo me pegaron todo Sí le di Está medio raro este uno Su poder No sé si le doy o no le doy Eso está peor Eso está peor Va a ser stacks No sé, si le doy Okay, I'm going for jungle bug, okay? I'm building stacks Be right back! Be careful! I'm building stacks! Got it. Hm. On my way! Ah, she picks up those coins and luck! I see. I'm going for the stacks! I'm going for the stacks! I'm going for the stacks! ¡No es el Minion! ¡No la pegan! ¡Gaú! 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 en la cara que me tiró. Esta cosa lo más op es el 3. ¿Por qué no? Me da salud también, ¿no? Vamos a poner pura salud a este monito. Está chido, ¿no? Como se ve caminando. ¿No están acá? Sí, vamos para allá. Se los gané. Corre, corre, corre. Voy por él. Si te alcanzas a oír, ¿o no? No, pero venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ah, pichijivo. Casi los matamos, tío. Llegó el Chris a matar. Vente, Chris. Clásico. ¡No! No. Nada más. A ver, a ver. Gente. Vamos a poner los como gente. Defensa. Este güey es mágico, ¿no? Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Creo que este güey es mágico, ¿no? ¿Dónde veías que era el güey? Es mágico, güey. ¿Vente, vente, vente, vente? Vente. El güey es mágico. No, no. No, no. No, no. Tampak. Todas estas güey son mágico, eh? No, no. ¿Qué te va? Aguas Aguas, voy, me llevo Mita madre No, es que te vendiste muy cabrón Si, me iba a escapar de serme todos los días ¿Dónde puedo meter para que no despegue? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Ah, qué menza! Seymour, marchi Están chivos los hachazos que mete este Ya están chivos ¿Vean? Si ¿Vean? ¡Shi! ¡Vean! 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 Ah ¡Vean! Ah jajaja yo hubiera hecho bodyblock me lo vas a hacer jajaja esta rojo ya no voy crees jajaja get this jungle bobo jajaja jajaja jaja ahh no nos oye wey oh maybe noooo nooooo jajaja Ya los tenía agarraditos, cuídate de la última. No mames. Ahí estoy, güey. Hoy yo limpié la línea bien chida. Ahí estoy, güey. Corran, corran, corran. Está OP, güey, esta madre bien, cabrón. Esta madre parece más Warrior que... Sí. Está muy cañón. ¿Cómo lo mataste esto, Lennox? Sí. Y luego con las stacks de vida que me puse, soy imparable. Ese vez se muere, ¿lo vas a matar? Yo sí. No, no lo mataste. No se fue. Se le hace un deal. No. No, no. Oh, yeah. Eee-dee-dee. He-dee-dee. 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 Mórete. Adiós. Ay, 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 ay. Me agosto. D slaughtered. He-dee-dee. ¡Ajá, te salvaje! Datingle-dee. ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? O piú. Fiu-fiu. I putge No robo Perdomo Nieto Nieto Eso es mierda Pégalo, pégalo y matame No, Métabelón Corre ya ¿No traes activo? Chemao y no te compras activo Sí, apenas lo iba a comprar ¿Dónde están? ¿Dónde están? No estaba esperando para la carretera Se fueron, ¿no? Oh, no mames No mames ¿Viste? No mames ¿Qué fue eso? No, por eso ¡Uf! ¡Vamos allá! ¡Gusty se muere! ¡Vamos allá! Está bien cabrón, bajé un chorro No, esa ulti estuvo muy exageradísima Le bajé casi como la mitad Todavía me voy a poner el... ¿Qué me iba a poner? El Atahuti, venga El Atahuti El Atahuti Qué asco No Ahora Follow me El Atahuti ¿No? No ¿Se acerda? El Atahuti El Atahuti El Atahuti El Atahuti El Atahuti El Atahuti Ah, te bajó un chingo Cuenta quedan atrás de mi Que la madre, ¿no? Si La madre baja un chino, bueno, mami Esta super OP, wey, esta mierda Esta super OP, wey Esta en el pasado de madre, soy la mierda Ya acabo de hacer una triple kill y nomas por el tiempo Me la aplico el perro 10-3 Mi build super Nada más Ah, está super OP este güey Ahorita hay que usarlo a lo estúpido en Conker Muchas rotaciones, imagínate No puede ser Hola, ¿te puedo agregar? Claro que sí, amigo Bienvenido a Meteoberio Eh, ya viste Está lleno de pesta No olvides darle follow A ver, ahí voy Traigo ulti Pero estos güeyes traen Pobrecito Uh, qué buena Qué asqueroso está este güey No traigo suficiente para tanquear A ver Ah, sí Esto de la salud en un guardián es mejor, creo Ahí me voy Tú te lo finishías, ¿no? Esto es bien Yo voy Ok, te lo finishías Ok, te lo finishías Mejor dios para mi estilo de juego no puede existir Para mi tryhard, ya sé Cállate, no le eches la sal No, no te vas a ir, no te vas a ir ¿Dónde está? Lo cagué bien feo Me lo aplicaron, se me escondió bien bonito ese cabrón Buena Se me escondió güey, yo me voy para acá Estaban ahí los dos, escondiditos Se pasaron de reato Me la aplicaron bien feo ¿Se rindieron o acabó? Lo maté Ya se me apliqué bien chinguda güey, mira la vida que traigo Mateo, es Mateo, ¿verdad? Mateo, Mateo Berrio Meteo Berrio Está bien OP este mono Mira su pantalla de victoria Está bien payaso Pero sabes quién es un buen ¡Gracias por ver el video!